Después de más de 10 años sin que se reconociera el desempeño de atletas destacados y promotores del deporte en diversas disciplinas, la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo entregó a los atlixquenses Iris Alison Muñoz Mancera y Luis Abel Mirón Rivera el Premio Municipal del Deporte. Ambos deportistas han destacado en la disciplina de taekwondo. Con tan solo 16 años, Iris es seleccionada de la Asociación Poblana de Taekwondo y obtuvo el ranking número 60 tras participar en Ciudad de México, Aguascalientes, además de Puebla. Mientras que a lo largo de su trayectoria, Abel ha conseguido el subcampeonato mundial en la modalidad combate en el campeonato de policías y bomberos realizados en el país de China, así como campeón en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, entre muchos logros más. Pues muy contento porque es un reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás para lograr las medallas que se han traído en este año. Entonces es un reconocimiento no nada más para mí, sino para todos los deportistas en Atlixco en general. Lo comparto con toda la gente de Atlixco porque siempre que he salido a competir al extranjero siempre lo hago con la bandera bien puesta de Atlixco. Entonces, muy agradecido. Este año, recuérdanos algunos de tus logros y en dónde estuviste. Este año fue la participación en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en León, Guanajuato, donde participé en Taekwondo, en combate individual y combate por equipos, donde trajimos un oro en cada una de las dos modalidades. Entonces, incursioné en el ciclismo de ruta. Por primera vez competí en el ciclismo de ruta. Un nivel muy fuerte. Es un deporte que no es el mío. Siempre he hecho ciclismo, pero no había yo competido. Y pues bueno, no nos fue tan mal. Quedé en sexto lugar. El nivel fue muy fuerte. Vinieron bomberos y policías de Centro y Sudamérica, que el nivel en el ciclismo de ellos es altísimo. Y más que nada, que eran bomberos. Y el bombero siempre va a tener una condición física mayor al policía o a cualquier otro de seguridad pública. Entonces, salimos un poquito de la zona de confort. Estábamos inscritos también en triatlón, pero bueno, no fue posible. Se empalmaron ahí los días de competencia y le di prioridad al Taekwondo. Y trajimos dos oros para Atlixco. Sí, es bueno. Hay que partirse en 20, ¿no? Porque hay que atender el tema del trabajo, la familia, todas las responsabilidades. Y aparte el entrenamiento, ¿no? O sea, los cursos de capacitación y las clases de Taekwondo. Y el entrenamiento es complicado, pero tenemos que darnos tiempo para todo, ¿no? El día tiene 24 horas y habrá que dividirlo para que nos dé tiempo. Pues ahorita estoy en unos campamentos que van casi todos los del país y es para un ranking. Y ahorita son de 200 personas y ahorita estoy en el número 63, creo. Y bueno, también platicamos. Ahorita te van a entregar un reconocimiento. ¿Cómo te sientes por este reconocimiento? Pues me siento muy feliz porque, pues, tener un reconocimiento, pues, del deporte y, pues, sí, se siente muy padre. Te motiva. Sí. ¿Qué decías con usted como mamá? ¿Cómo se siente? Pues me siento muy orgullosa de ella, de todo lo que ha logrado, de tan pequeña, tenga estos logros y que, pues, que siga avanzando en este deporte que es tan bonito. Claro. ¿Qué tan complicado ha sido? Sobre todo, pues, costoso, ¿no? Con los gastos. Pues sí, es un deporte que, la verdad, para poder destacar en este nivel en el que ella está, sí es algo, este, costoso porque son muchos viajes que usted tiene que pagar nosotros como papás. Este, si ella quiere destacar, pues, tiene que ir a torneos fuera de, del estado, en Monterrey, Guadalajara, Acapulco. Entonces, este, pero es algo que a ella la motiva y es algo que a ella le gusta. Entonces, no nos queda más que apoyarla y, pues, hacer todo lo que se pueda para que ella pueda seguir avanzando. En su mensaje, Lady Latlixquense reafirmó su compromiso con el deporte y manifestó la importancia de reconocer a estas figuras que son ejemplo para la sociedad, quienes han demostrado que la tenacidad, disciplina, constancia, entrega, trabajo y corazón permite construir un municipio de paz y prosperidad, por lo cual los exhortó a seguir trabajando en esta ruta y llevar ese mensaje de sensibilidad a la población. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.